Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario que esté viendo este video. Yo soy Fernando Neneve. Yo soy Panema Kognas. Yo soy Florencia Velázquez. Y yo soy Belén Mendieta. Y hoy les vamos a contar un poco de la historia de Carl Wilhelm von Kupfer. Kupfer nació en 1829 en Kurlandia, en lo que actualmente vendría a ser la Letonia. En su momento, su patria se encontraba bajo el poder del Imperio Ruso. Y posteriormente, en 1919, consiguió su independencia al unir su territorio a la Letonia. Kupfer vivió por 73 años y viene a fallecer de neumonía en la ciudad de Muniki, en Alemania. El siglo XIX fue un período de muchas transformaciones económicas, tecnológicas y sociales. Lo cual trajo fenómenos mitratorios de grandes masas, generando hacinamiento en las ciudades y condiciones de vida insalubres que trajeron enfermedades relacionadas con la mala alimentación e infecciones. Sin embargo, también fue una era de muchos avances médicos, desarrollándose un sistema de salud pública. Se postuló que el origen de muchas infecciones que se veían en partos provenían de estudiantes que ayudaban en el mismo luego de haber hecho disexiones y que entre ambos procedimientos no se higienizaban. Preguntándose por qué había tantas infecciones en los partos, se dieron cuenta de que la solución estaba en que estos ayudantes se laven las manos antes de intervenir en los mismos. Se creó esta frase que dice que el médico tuvo la brillante idea de desinfectarse las manos, ya que algo que para nosotros hoy es tan cotidiano, en su momento salvó muchas vidas. Antes, se creía que las enfermedades eran espontáneas, pero el investigador Luis Pasteur demostró que eran causadas por un organismo específico creando la teoría microbiana de la enfermedad, el cual logró muchos avances médicos ya que permitió el uso de antibióticos y cuidados higiénicos. En el siglo XIX, gracias a esto, creció la esperanza de vida 10 años. Un hallazgo muy importante de este siglo fue el nacimiento de la anestesia. En los años 40 se usaba éter y óxido nitroso como uso recreativo. El médico Williamson Long observó que las personas que estaban bajo el efecto de estas drogas se lastimaban, pero que no experimentaban dolor. Entonces se le ocurrió que podía utilizarlo en sus operaciones para que los pacientes no experimentaran dolor en las mismas. Lo hizo y esto resultó exitoso. Sin embargo, el odontólogo Wells comenzó a usar óxido nitroso como anestesia y se adelantó a las publicaciones del médico Long. Pero cuando Wells lo mostró en público, esto resultó un fracaso ya que el paciente gimió de dolor. Más allá de esto, el médico William Morton creía que sí funcionaba y no se dio por vencido. Entonces él comenzó a usar éter. Lo que hacía era empapar una esponja con éter y de esta manera anestesiar a sus pacientes y operarlos. Esto lo mostró en público, fue un éxito y de esa manera se creó la anestesia en el siglo XIX. Huffer recibió su doctorado como médico en la Universidad de Tartu en 1854. Esta universidad, la más antigua de Estonia, fue fundada en 1632 por el rey Gustavo II Adolfo de Suecia. Posteriormente siguió sus estudios en Berlín, Viena desde 1856 a 1857 y Gotinga. Durante este periodo fue estudiante de Raymond, de Friedrich, Bieder y Müller. Luego, de 1858 a 1865, retornó a la Universidad de Tartu donde trabajó como pro sector. De 1866 fue nombrado director de anatomía de la Universidad de Kiel, donde durante esta universidad descubrió las células estrelladas muy importante en este año. De 1875 hasta 1880 fue profesor de anatomía de la Universidad de Kupfer y de 1880 a 1901, que fue donde se retiró, Kupfer fue profesor de histología y curador del Instituto de Anatomía de la Universidad de Ludwig, Maximilians de Munich. Sus aportes a la histología no son nada más y nada menos que las células que llevan su nombre o también denominadas células estrelladas de Kupfer por su morfología. Estas no son nada más y nada menos que macrófagos residentes del hígado y, como todos los macrófagos, derivan de los monocitos que, al llegar al hígado por el torrente sanguíneo, se diferencian en macrófagos propiamente dichos. En su momento, Kupfer creía que estas células pertenecían a la pared vascular, siendo pericitos o células endoteliales con forma estrellada o que pertenecían a la túnica adventicia de los vasos. Sin embargo, a fines del siglo XIX, el patólogo Tadeus Browix pudo identificarlas como macrófagos propiamente dichos. Kupfer, por su parte, investigando la presencia de fibras nerviosas en el paréntema del hígado en mamíferos, utilizó cloruro de oro y notó unas células estrelladas teñidas de negro con cloruro de oro en su interior. Y uno de sus estudiantes, Paul Roth, utilizó el mismo método en hígado de pollo y confirmó la presencia de estas mismas células, no solo en los mamíferos. Kupfer realizó un experimento inyectando por vientra venosa tinta china a un conejo y comparó estos resultados con los encontrados en los preparados teñidos con cloruro de oro y concluyó que estas células tenían la capacidad de incorporar partículas extrañas. Este descubrimiento fue presentado durante el Congreso Anatómico de Kiel en el año 1898 y un año después se publicó. La distinción de las diferentes células de las paredes de los sinusoides no fue nada fácil, llevó a muchas controversias y discusiones entre los investigadores. Sin embargo, en 1970, Eddie Weiss utilizó la microscopía electrónica y pudo finalmente encontrar diferencias estructurales entre los macrófagos hepáticos, las células endoteliales y los adipositos. También a partir de aquí, sabiendo todo esto, no tardó en surgir la teoría y el concepto de sistema fagocítico mononuclear. Sabemos que Kupfer se graduó como médico en la Universidad de Tartu y volvió a su casa para trabajar como médico familiar. Sin embargo, Kupfer no estaba satisfecho con su trabajo y volvió a la Universidad de Tartu, donde bajo la guía del profesor Wider investigó muchos componentes del sistema nervioso central. Investigó el desarrollo de la médula espinal en diferentes mamíferos y hasta desarrolló una tesis específica en el desarrollo de la médula espinal en ranas. Describió que las fibras nerviosas de la raíz dorsal entran a la médula espinal y contribuyen con la formación de la capa marginal de la sustancia blanca y además mostró que las fibras de los nervios ventrales derivan de neuronas del asta ventral. La contribución científica de Kupfer abarca grandes temas mayormente relacionados con la neuroanatomía y la embriología y fue considerado también pionero de la embriología comparada debido a que fue de las primeras personas en realizar comparaciones entre distintas especies. Además de todo el aporte que hizo Kupfer solo, él también ha colaborado con otros científicos, como Joe Amst, Peter Müller, que en 1930 estudiaba la embriología de los órganos genitales y describió por primera vez el llamado conducto de Müller. También ha trabajado con Emil Bois-Raymond, que fue un filósofo y médico, descubridor del potencial de acción del sistema nervioso y desarrollador del concepto de la electromisiología. Durante su vida, Kupfer también ha trabajado con George Frederick, que realizó importantes investigaciones a nivel del sistema nervioso simpático y juntamente con Kupfer trabajó en investigaciones acerca del funcionamiento de la médula espinal. Estas son las referencias que utilizamos y muchas gracias por su atención.